Cuando lloraste aquella vez Cuando en el parque Te abandoné Estaba ciego Y que tanto fui Ahora quiero estar Junto a ti Sin luna ni sol Pasan mis días en tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Porque es terrible Es la verdad Hoy me doy cuenta Lo sé muy bien Que a tu lado feliz Yo estaré Sin luna ni sol Pasan mis días en tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Hoy me doy Hoy me doy cuenta Lo sé muy bien Que a tu lado feliz Que a tu lado feliz Que estaré Sin luna ni sol Mi dolor Pasan mis días en tu amor Sin luna ni sol Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Sin luna ni sol Todo ahora Todo ahora Es soledad Porque es terrible Es la verdad Sin luna ni sol Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Lo sé muy bien Que a tu lado feliz Yo estaré Sin luna ni sol Si luna ni sol Pasan mis días en tu amor Si luna ni sol Si luna ni sol Solo aumenta mi dolor Mi dolor Mi dolor Sin luna ni sol Los colores Necesitó Dinosaurido Debe Dinosaurido Dinosaurido Mas았는데 Dinosaurido Debe Bend em Gracias por ver el video.